En Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Incluso hay una crítica muy fuerte de Bolsonaro contra las ONGs, las entidades. Por supuesto que hay una ONG que incluso hubo una denuncia del Intercept Brasil que es una ONG de protección a los indígenas, que hay una especie de monopolio. Recibe dinero del Estado para proteger a los indios, una ONG evangélica. Si no me equivoco, esa ONG, Cristian, se llama Cayoá y está en Mato Grosso, ¿no? Hacían los pagos de las aeronaves para transportar a los médicos, pero las aeronaves eran de los garimperos. Lo que se sospecha que era un gran lavado de dinero, ¿no? Porque tenían contrataciones de médicos de forma irregular porque los contrataban por 11 meses para que no tuvieran, digamos... Contrato de trabajo. Claro, relación de empleo. Relación laboral, una relación laboral. Relación laboral permanente. Que en realidad nuestras derechas latinoamericanas no es que quieren menos Estado, quieren el Estado para ellos. Entonces, cuando Bolsonaro critica a las ONG, critica a las ONG que no son de él, porque cuando él puede, ponelas de él, ¿no?